Bienvenidos al canal, hoy les traemos un maquillaje con productos de Dior que nos va a hacer José Ojeda Hoy les traemos un maquillaje fantástico, sobre todo de cara a la fiesta de navidad, os va a encantar Unos ojos con unos efectos gumos en turquesas, verdes esmeraldas y sobre todo unos dorados Unos labios tirando frambuesas, unas mejillas así como frescas Pero sobre todo y muy importante el tema de un acabado en la piel dorado, que es lo que viene desde el cielo Empezamos ya Vamos a empezar limpiando la piel suavemente La limpieza es una parte muy importante del maquillaje Teniendo en cuenta que de ello depende el que al final el acabado quede perfecto, fresco y luminoso Si queremos que el labio quede saludable, lo ideal es utilizar una exfoliante específica para ese área Y con los dedos friccionamos suavemente hasta retirar todas las células muertas para conseguir un aspecto saludable A continuación voy a hidratar la piel y para ello voy a utilizar una emulsión muy suave, ligera De forma que aporte mucha agua, hidratación, pero nada de grasa Utilizar una prebase es esencial si queremos conseguir una piel impecable Con una brocha suave voy a aplicar la base de maquillaje Para conseguir un efecto de segunda piel y un acabado mate natural Si queréis conseguir un efecto de segunda piel No es necesario utilizar demasiada cantidad de labaste de maquillaje Porque a continuación vamos a utilizar un iluminador que iremos aplicando por zonas Cubriendo ligeramente e iluminando a la vez Podéis aplicar este corrector iluminador en diferentes partes del rostro La idea es corregir esas áreas que lo necesiten Por ejemplo, como el contorno de los ojos o el contorno de los labios Y para matizar voy a utilizar unos polvos muy suaves Consiguiendo así un acabado sutil sobre la piel Si queremos que el maquillaje de ojos dure más Lo ideal es aplicar una base en los párpados Voy a aplicar una prebase en crema Y mi consejo es que apliquéis poquísima cantidad Consiguiendo así un efecto velo sobre la piel de los párpados Voy a empezar a utilizar las sombras de ojos Y en este caso mi elección ha sido una gama de tonos verdes Aplicaré primero el tono verde esmeralda como eje central de este maquillaje Aplicándolo desde la pestaña en dirección a la cuenca por todo el párpado móvil Si durante el maquillaje notáis el labio un poco seco Podéis aplicar un bálsamo labial que hidrate pero que no aporte demasiada grasa Voy a utilizar ahora un color verde lima Aplicándolo en todo el área del párpado fijo Y difuminando suavemente hacia el color esmeralda Este efecto también nos dará un aspecto muy luminoso sobre los párpados Consiguiendo así un maquillaje muy propio para fiestas Conseguiremos así un efecto humo en degradación de tonalidades verdes Y para crear contraste voy a utilizar un color verde oscuro En todo el borde de las pestañas inferiores Difuminándolo muy suavemente El efecto que tenemos hasta ahora es muy suave en general Por lo tanto voy a romper el equilibrio con un col en color burdeos Aplicaremos este col por todo el borde de las pestañas inferiores Encima de la sombra de color verde oscuro Y difuminamos ligeramente para integrarlo mucho mejor en la piel Esto nos dará un efecto misterioso en la mirada Voy a repetir el proceso en la línea superior de las pestañas Y difuminamos del color burdeos Integrándolo con los tonos verdes Para rematar voy a realizar una línea negra en toda la parte superior Creando de esta forma un efecto mucho más dramático Voy a aplicar ligeramente un fijador de cejas Consiguiendo así un aspecto natural No podemos olvidarnos de las pestañas Y lo que viene de tendencia Es una pestaña con muchísimo volumen El colorete elegido es un color salmón rosa De esta forma voy a conseguir un aspecto saludable y fresco Si una vez terminado ese maquillaje de ojos Queréis dar un aspecto más lujoso y festivo Podéis optar por la opción de elegir un color rubí Aplicándolo suavemente en el interior del párpado móvil Conseguiremos de esta forma crear un efecto humo muy luminoso En contraste de colores fríos y cálidos En los labios voy a aplicar un labial líquido De acabado mate a terciopelado en color ciruela Conseguiré de esta forma el equilibrio perfecto Para el maquillaje de ojos realizado Para acabar el maquillaje No podemos olvidarnos del iluminador Y en este caso la mejor opción es optar por tonos dorados Podemos aplicarlo en las partes altas del rostro También en el escote E incluso espolvorearlo sutilmente sobre el rostro Como toque alternativo También pueden aplicarlo en las manos Puede parecer excesivo Pero no olviden que estamos trabajando En un maquillaje de fiesta Y el exceso también se puede considerar lujoso Y ya que estamos hablando de excesos No podemos olvidarnos de las uñas Y para ello el color elegido Es un color amatista Esperamos que hayan disfrutado de este tutorial Miren que guapa me ha dejado Bueno y lo de los polvos me ha encantado ¿Te gustó? Los polvos son fantásticos Vamos estaba que me sentía diosa Digo diosa No se lo cree ni ella Que ha sido un placer teneros ahí Como siempre os deseo que lo paséis genial con la familia Yo aquí voy a seguir con Lulu Y muchas gracias por haber venido Por haber visitado otra vez esta casa Y ahora maquillarme Que estoy súper encantada Muchísimas gracias a todos Y esperamos que pasen un feliz año nuevo Y bueno que se maquillen mucho Así que bueno Yo va a estar maquillada así toda la fiesta Hasta la fiesta Bueno les mandamos un beso Muchísimas gracias Chao Hasta luego Yo voy a ir 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 a la fiesta Gracias por ver el video.